Hola, mi nombre es María Pia Milla, soy estudiante de tercer año de la Facultad de Medicina y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. Y en esta oportunidad voy a hablarles un poco sobre pruebas bioquímicas moleculares, PCR, todo esto adaptado al campo de la microbiología. Abajo está mi correo por si tienen alguna duda o consulta, y los objetivos serían los siguientes. Comprender el papel biomolecular en el campo de la microbiología y sus aplicaciones. Recordar las bases teóricas del funcionamiento de la PCR, y por último, identificar las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de PCR. Este es el índice y vamos a empezar con... Generalidades. Con el paso de los años, el campo de la microbiología ha ido revolucionando y empleando nuevas técnicas de diversas índoles. Cuando hablamos de la detección de microorganismos patógenos, tenemos pruebas tan simples como son las coloraciones, hasta más desarrolladas como la PCR. La desventaja de la coloración es la sensibilidad. Ejemplo, tenemos a Mycobacterium tuberculosis. Yo necesito alrededor de 10.000 bacterias por mililitro de esputo para que sea una muestra positiva. O sea, estamos hablando de una sensibilidad bajísima. En cambio, las pruebas moleculares son muy sensibles. O sea, son capaces de detectar cargas patógenas bastante bajas. Ahora sí, andando un poco más en este asunto, hablaremos de lo que vendría a ser la PCR convencional. Esta es una técnica usada para la amplificación de un segmento de ADN basada en un proceso natural que todo el mundo tiene, la replicación. Empezamos utilizando un aparato llamado termociclador, al que vamos a programar para que vaya cambiando las temperaturas siguiendo tres fases. Estas tres fases van a formar un ciclo y este ciclo se va a repetir alrededor de 25, 30, hasta 40 veces. Vamos a ir hablando fase por fase. La primera fase se llama desnaturalización. ¿Y en qué consiste? En someter a nuestra muestra de ADN alrededor de 95 grados Celsius, o sea, una temperatura bastante alta. ¿Para qué? Para que se separen las dos cadenas o hebras. Todo este proceso, que en nuestro organismo estaría llevado a cabo por una serie de enzimas, es reemplazado por esta brusca temperatura in vitro, ¿no? Que va a permitir la separación de las hebras. En segundo lugar, ya podemos ir a lo que vendría a ser el annealing o la hibridación. Primero necesito un enfriamiento. La reacción se va a enfriar hasta aproximadamente 55 grados Celsius. ¿Para qué? Para que mis cebadores o primers puedan unirse a las secuencias complementarias en el molde de ADN de la cadena sencilla que yo acabo de separar. En palabras más sencillas, los primers van a reconocer la secuencia específica de ADN, si es que existe, y si es que sí existe, se van a unir, si es que no, bueno, no pasa nada, y van a hibridar con ellas. Entonces, es acá donde recae la gran especificidad de una PCR en los primers. Me explico más en esto. Recordemos qué son los primers, en primer lugar. Son cadenas cortas de ADN que pueden ir a las de 4, 10 o hasta 20 nucleótidos. Y lógicamente, mi diseño de primer va a depender de la especificidad que yo necesito. Un ejemplo bastante simple. Si yo quiero hacer una PCR súper específica para que me detecte, por ejemplo, un solo serotipo de los aproximadamente 2,500 serotipos que existen de salmonella. Yo quiero hallar específicamente salmonella tifi. Entonces, yo tengo que hacer un primer específico para este serotipo, para que se pueda unir a mi hebra y suceda lo demás del proceso que voy a explicar a continuación. Pero nos quedamos con esta idea, que mientras más pequeño, menos específico va a ser. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque si yo aumento mi número de nucleótidos en el primer, la posibilidad de encontrarlo en toda mi cadena, que es un número inmenso de nucleótidos, va a ser cada vez menor. Entonces, bueno, toda esta información es importante recargarla de que podemos encontrarla en el gene bank. Ahí voy a encontrar las diferentes secuencias de varias índoles y con eso nos ahorramos bastante tiempo, ¿no? Y la última fase vendría a ser la extensión, donde volvemos a aumentar la temperatura, pero esta vez alrededor de 72 grados Celsius, o sea, un poquito menos que en la desnaturalización. ¿Para qué? Para que mi TAC polimerasa empiece su acción añadiendo DNTPs, o sea, va a extender mi hebra de ADN hasta el final, formando de nuevo una doble cadena. Tras culminar esto, se vuelve a comenzar todo este ciclo, como ya mencioné, unas 20 hasta 40 veces. Entonces, en el campo de la microbiología, su importancia radica en la detección de microorganismos patógenos, identificación de microorganismos patógenos y determinación de la susceptibilidad antimicrobiana, que vamos a hablar más adelante. Bien, ahora, después de amplificar, queremos ver esos productos amplificados, evidentemente. Es así como vamos a utilizar la electroforesis en gel. Esta técnica es utilizada para separar los fragmentos de ADN por dos factores, tamaño y carga. ¿Y cómo la voy a realizar? Voy a colocar los productos de la PCR en un gel de agarosa y voy a aplicar una corriente eléctrica a través del gel, lo cual está siendo representada en esta imagen. Bien, entonces, con base a su tamaño y carga, las moléculas se van a desplazar por el gel en diferentes direcciones o a diferentes velocidades, con lo que se van a separar unas de las otras formando diversas bandas, representadas en esta imagen de acá. ¿Qué son estas bandas? Son líneas de ADN bien definido, pero ojo, estas van a contener un gran número de fragmentos de ADN del mismo tamaño, que han viajado juntos a la misma posición. Un fragmento único de ADN, o incluso hasta un grupo pequeño de fragmentos de ADN, no sería visible en este gel. Entonces, esta técnica es bastante útil para varios propósitos, pero principalmente es para la verificación de la amplificación. O sea, yo voy a poder verificar si la PCR ha amplificado el fragmento de ADN deseado, si se obtiene una banda en el gel de agarosa del tamaño esperado. Entonces, evidentemente esto va a indicar que la PCR ha tenido éxito en amplificar el fragmento específico. Habiendo culminado todo lo que tiene que ver con PCR convencional, hablaremos en este segundo apartado sobre otro tipo de PCR, la real-time o PCR cuantitativa. Como hemos explicado en la anterior diapositiva, después de la amplificación, en la PCR convencional se utiliza electroforesis en gel para analizar los productos de la PCR amplificado. Esto hace que la PCR convencional requiera mucho tiempo, ya que la reacción debe finalizar antes de proceder el análisis post-PCR. En cambio, en la PCR en tiempo real se supera este problema, ya que ya no se usa como método de detección a la electroforesis, sino que está de forma automática. Cuando menciono el término tiempo real, éste indica que se puede monitorear el progreso de la amplificación mientras el proceso aún está en marcha. O sea, a diferencia del método de PCR convencional, donde el análisis solo es posible una vez completado el proceso, en este tipo de PCR lo voy a poder hacer al mismo tiempo. Ahora, ahondando específicamente en el proceso, se va a seguir el mismo principio de la amplificación de la PCR convencional. O sea, la desnaturalización, el annealing, todo es igual, pero la diferencia llega en el monitoreo en tiempo real, donde observamos la reacción con una cámara o detector. En realidad existen muchas técnicas diferentes para el monitoreo del progreso de la reacción de la PCR. Solo vamos a mencionar dos, pero es importante denotar que ambas, o bueno, en realidad todos los tipos de monitoreo tienen una cosa en común, que es que vinculan la amplificación del ADN con la generación de fluorescencia. Por lo tanto, a medida que el número de copias del gen durante la reacción aumenta, también va a aumentar la fluorescencia, lo que indica el progreso de la reacción. Entonces, esta tecnología de fluorescencia no solo nos va a ayudar a decir si es que soy positivo al virus, al patógeno, etc., etc., sino que también nos va a indicar la cantidad de carga de este. Esto es una gran diferencia entre la PCR convencional y la real time que tenemos que denotar. Es por eso que la PCR a tiempo real se usa mucho, por ejemplo, para el VIH, para el seguimiento y manejo de enfermedades, porque nosotros queremos saber cómo, con el avance del tratamiento, la carga viral va disminuyendo. Y lógicamente, el tratamiento será efectivo si la carga va bajando, y esto se va a reflejar en la fluorescencia. Entonces, había mencionado que íbamos a hablar sobre dos principales marcadores. El primero, que está en la parte izquierda de la imagen, que es el Cyber Green, el cual se caracteriza por ser menos específico. ¿A qué me refiero con esto? El Cyber Green es un tipo de colorante que se va a unir a la doble hebra. Ojo, esto es importante, porque no se va a unir a cadenas simples. Su acción, como lo vemos acá, este sería el Cyber Green representado en una forma inactiva, y recién cuando ya tengo en mi extensión la formación de la doble hebra, el Cyber Green va a producir su forma activa y su fluorescencia. Se está uniendo a lo que vendría a ser la doble cadena. ¿Por qué digo que es menos específico? Porque se va a unir a cualquier doble hebra, con tal de que sea producto de amplificación. En cambio, si lo comparamos con la parte derecha, que vendría a ser el marcador de las ondas, que es más específico, primero vamos a definir qué son las ondas. Son oligonucleotidos, igual que los primers, que se les ha unido dos moléculas, el quencher y el fluorescente. Básicamente el quencher es el que evita que mi molécula fluorescente emita fluorescencia. Entonces, tenemos el paso de la desnaturalización, anhealing y llegamos a la extensión. Cuando mi TAC polimerasa ya empieza a realizar su acción de síntesis de nucleotidos, entonces va a llegar un momento donde se va a topar, donde va a chocar con mi sonda. Porque las ondas, como ya había mencionado, son como los primers. Se van a unir también a un pedazo específico de toda mi cadena. Entonces, cuando se chocan, la va a empezar a degradar. El quencher y el fluorescente se van a separar debido a esta degradación. Y es así como ya se puede empezar a emitir fluorescencia. Porque recordemos que el hecho de que no se emitía fluorescencia era porque el quencher estaba unida a mi otra molécula. Pero si ya hay degradación, hay separación, se puede empezar a emitir fluorescencia. Y esto es lo que mi máquina va a detectar. Este método de sonda normalmente no se usa porque es bastante caro, pero es muchísimo más específico a comparación del Cyber Green. Entonces, recapitulando, en cada ciclo aumenta el número de moléculas de señal, provocando el aumento de la fluorescencia, que se relaciona positivamente con mi amplificación. Entonces, la señal emitida es detectada por un detector y enviada a la computadora después de su conversión en una señal digital que se va a mostrar en la pantalla. Entonces, estos son justamente los resultados que nos va a dar la máquina después de la conversión de la señal fluorescente en una señal digital. ¿Qué vemos en la gráfica? Vemos diferentes muestras con diferentes ilusiones representadas con estos colores. Esta línea de acá, que dice CT, que en realidad el nombre completo es Cycle Threshold o Valor Umbral, y este es bastante importante ya que la señal se puede detectar recién cuando alcanza este nivel. O sea, en otras palabras, este es el nivel de detección más bajo. Entonces, traduciéndolo a palabras más sencillas. Si yo tengo más ADN, mi número de ciclos necesarios para que la señal fluorescente cruce este valor mínimo requerido será menor, a comparación de que si es que yo tengo menos ADN, voy a necesitar más ciclos. Entonces, por eso es que va la primera pregunta. ¿Cuál sería la muestra en la que se tiene mayor cantidad de patógeno? Les voy a dar unos segundos. Pueden pausar el video. Y bueno, la respuesta sería la curva morada. ¿Por qué? Vemos que es la que pasa el valor umbral con menos ciclos. El eje X representaría el número de ciclos. Vemos de que esta gráfica nada más necesita alrededor de 20 ciclos para pasar el threshold. Entonces, además también podemos guiarnos por las diluciones, porque esta es la que está menos diluida. O sea, es la que más vamos a encontrar ADN. Haciendo la comparación con el otro extremo, que sería la curva menos diluida, o sea, la amarilla, perdón, la más diluida, que sería la amarilla, se va a encontrar menos cantidad de ADN, lo que hará que se necesite mayor cantidad de ciclos de amplificación para que recién pueda ser detectada. En este segundo apartado vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas de la PCR cuantitativa. Como ya hemos mencionado, es más rápida, ya que no va a tener un método de detección como la electroforesis, sino que nos va a brindar resultados en tiempo real. Evita falsos negativos. Permite realizar análisis cuantitativos de la expresión genética a comparación de la PCR convencional, que son análisis semi-cuantitativos. Y por último, implica menos complejidad en la cuantificación del sample. Algunas utilidades son las mencionadas abajo en azul, análisis de la expresión genética, que es útil en la investigación sobre el cáncer y drogas, diagnóstico y manejo de enfermedades por la cuantificación viral, pruebas de alimentos y mejoramiento de animales y plantas. Pero eso sí es importante recalcar que una de las desventajas más importantes es que este método es bastante costoso. En este cuarto y último apartado vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones en el ámbito de la microbiología que tienen las pruebas moleculares. En primer lugar, nos sirve para la detección de microorganismos patógenos. Los patógenos son detectados en la muestra original. Ya no es necesario aislarlos o cultivarlos. Esto es un poco de lo que habíamos estado hablando al principio, ¿no? Es señalando las ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué se muestra en esta imagen? En el ejemplo tenemos técnicas de PCR utilizadas para el diagnóstico molecular de tuberculosis. En la gráfica se va a presentar un caso de identificación positiva a Mycobacterium tuberculosis obtenido por PCR en tiempo real. Nos podemos dar cuenta porque en las abscisas se muestra el número de ciclos y en las ordenadas la fluorescencia, las unidades de fluorescencia, ¿no? Entonces, la curva superior va a corresponder a la amplificación obtenida de la muestra proveniente del paciente y las dos curvas inferiores van a corresponder a un control negativo y a un control interno. En segundo lugar, tenemos la identificación de microorganismos patógenos. Ojo, detección no es lo mismo que identificación. Pero bueno, en cuanto a la identificación nos referimos a la diferenciación de género y especie, ¿no? En esta imagen, en la B, tenemos un gel de agarosa donde se analiza el resultado de reacciones de PCR para identificación de género y especie y también estamos hablando de Mycobacterium. El primer carril va a corresponder al marcador de peso molecular. El control positivo es la C+, y el control negativo es la C-. Y por último, tenemos la determinación de la susceptibilidad antimicrobiana. He decidido incluirlo, pero la verdad es que es un proceso un poco más complejo, que no es muy necesario que se aprendan ahorita en el estudio de este tema. Pero con lo que se deben quedar bien es que también es útil las pruebas moleculares para la determinación de la susceptibilidad antimicrobiana siempre y cuando el mecanismo de resistencia del fármaco sea conocido. O sea, no va a ser en todos los fármacos que podemos determinar esta susceptibilidad antimicrobiana, ya que es necesario conocer el mecanismo de acción y resistencia. Ahora sí, vamos a culminar con esta última pregunta que nos pide marcar la opción correcta. Les voy a dar algunos segundos para que lean. Pueden pausar el video. Y la respuesta sería la siguiente, la número 4. Vamos a ir analizando una por una. La PCR convencional y la cuantitativa poseen diferentes mecanismos de amplificación y visualización monitoreo de resultados. Esto es falso, ya que habíamos mencionado de que el mecanismo de amplificación es el mismo. O sea, todo lo que tiene que ver con la desnaturalización, anílin y extensión va a ser lo mismo. El número 2 nos dice, en la PCR cuantitativa, cuanto más producto de amplificación haya, menos fluorescencia habrá. Esto es incorrecto, ya que es lo contrario. Cuanto más producto de amplificación haya, habrá más fluorescencia. El número 3, el colorante Cyber Green 1 es capaz de unirse a mi cadena simple recién sintetizada y producir fluorescencia. Esto también es incorrecto, ya que el Cyber Green 1 es capaz de unirse a una doble hebra. No es capaz de unirse a una cadena simple, o si es que lo es, no va a producir su fluorescencia. Y el número 4 sería la correcta, ya que nos dice, la PCR convencional representa una ventaja en cuanto al costo en comparación a la PCR cuantitativa. Eso es correcto. Sin embargo, esta posee un mayor índice de falsos negativos al poder presentarse contaminación cruzada de productos de amplificación en los laboratorios, como ya se había mencionado en lo que acabo de presentar. Estas serían las conclusiones de la presentación. También, tenemos que las pruebas moleculares han significado un gran avance en el ámbito científico, ofreciendo ventajas en cuanto al tiempo, especificidad y sensibilidad de pruebas diagnósticas. Se debe analizar la circunstancia específica para elegir el tipo de PCR más conveniente a realizarse, pues algunos de ellos pueden implicar costos elevados. Y por último, en el campo de la microbiología, el uso de pruebas moleculares es útil para la detección de microorganismos patógenos, identificación de microorganismos patógenos y determinación de la susceptibilidad antimicrobiana, etc. Esta es la bibliografía. Muchas gracias por su atención.